Este homilía llega a ustedes a través de Radio Clareta América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Clareta América. Gracias por su fidelidad. Gracias por escuchar la palabra de Dios y gracias por estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestra pastoral, de los cursos que estamos ofreciendo. Ustedes saben que vamos a comenzar esta semana, justamente esta semana, vamos a comenzar nuestro retiro bíblico de adviento. Todavía se pueden inscribir en www.ivicla.org. Después les vamos a mandar el enlace para que ustedes puedan de verdad prepararse para vivir este tiempo muy especial. Y las lecturas van a ir encaminándonos al estar atentos a la vigilancia, a cuidarnos, a cuidar la casa. Así que, hermanos y hermanas, este va a ser nuestra reflexión del día de hoy, que va a ser para el día domingo 3 de diciembre, y con esto comenzamos el adviento. Este tiempo, como les decía, tiempo de espera, tiempo maravilloso. También nosotros tenemos muchas novedades. Nos estamos renovando. Por ahí estamos ofreciendo ya el evangelio del día. Gracias a Félix, que lo está poniendo, ¿verdad? Y también vamos a comenzar a ofrecer nuestras reflexiones diarias. Voy a ofrecer, voy a tratar de ofrecer una reflexión diaria de un minuto. Así que para las personas que estén cansadas de escuchar esta reflexión de 45 minutos, bueno, en su comodidad, en un santiamén, pueden escuchar la homilía en un minuto. Todavía estoy tratando de ver cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que este sea su regalo de adviento de Navidad. Hermanos y hermanas, la lectura está tomada del evangelio de Marcos, otro evangelio, bueno, muy querido para mí, como ustedes lo saben. Este y damos así por inicio una nueva etapa dentro del año litúrgico, ¿verdad? Y está tomado de Marcos del capítulo 33 al 37, capítulo 13, versículo 33 al 37. En aquellos días, dijo Jesús, estén atentos y vigilando, porque nadie sabe cuándo será el día ni el momento. Es igual que un hombre que se ausenta, dejó su casa, da atribuciones a sus esclavos, a cada uno le designa su trabajo y le ordena al portero que vele. Velen, por lo tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al aterdecer o a la medianoche o al canto del gallo o de madrugada. No sea que llegue de improviso y les encuentre dormidos. Lo que a ustedes les digo, se los digo a todo mundo. Estén siempre en vigilia. Palabra de Dios. Miren, hermanos y hermanas, este evangelio está tomado del capítulo 13 y todo el capítulo 13 de Marcos utiliza el género apocalíptico. Y en el género apocalíptico propio de este género se esperan conflictos, se esperan signos extraordinarios, se espera que el sol de pronto deje de brillar, que las estrellas se tambaleen. O sea, esto era lo propio de aquella comunidad, ¿verdad? Y no hay que tomarlo todo literalmente, porque por desgracia hay mucha gente que piensa que, bueno, esto es algo que va a suceder y entonces no vivimos el mandato de Jesús de estar cuidándonos porque nos entra el miedo. Creo que voy a ofrecer un curso sobre el apocalipsis para el próximo mes, para el mes de enero, porque hay tanta mala información que nos han robado de este libro lleno de esperanza, lleno de sabiduría y también nos han robado de experimentar a un Jesús que tiene control de la historia, ¿verdad? Porque nos han puesto el miedo, el temor, la guerra, la peste. No, con todo lo que está pasando ahorita es para de verdad decir ya mañana viene Jesús. Pero este no era la finalidad del lenguaje apocalíptico. Entonces, este evangelio que acabamos de leer está dentro de la segunda parte del capítulo 13, donde ya se ha descrito cuando venga el Hijo del Hombre con sus ángeles en la nube del cielo. Bueno, va a venir, va a juzgar. Y luego toda la idea también de aquí, del evangelio, los acontecimientos que se van a estar dando, las guerras, el hambre, las señales en el cielo. Y luego todavía te va a decir el autor, pero no se angustien que todavía no va a pasar y que nadie sabe ni la hora ni el día, solamente el Hijo del Hombre. Y si nadie sabe ni la hora ni el día, pues ¿para qué estarle haciendo caso a gente que predice que ya mañana es, que para el año 2000? Y bueno, lo único que la gente quiere es meter miedo, controlar a la persona por medio del miedo, manipularle y hacer que la gente se arrepienta. Bueno, si así la gente quiere encontrarse con el Señor con miedo, con temor, en vez de la invitación, del estar atentos, estar vigilando, estar trabajando, hay diferentes maneras, ¿verdad?, de este encuentro. Entonces, Marcos, parece que te va a ir dando claves por aquí, por allá, para decir, no, la vela, la vigilancia no debe de ser momento de estar en temor, debe de estar alerta, a decir, no me voy a dejar asimilar por estas situaciones fatalistas de guerras. De lo contrario, se pierde la alegría de vivir, se pierde la vocación que tenemos. Ante tanta realidad que hacen que pierdas tu paz, tu tranquilidad, yo creo que debemos de tener esta conciencia clara de vivir, vivir, vivir. Entonces, comienza esta idea de estar vigilando, estar atentos, andarse con cuidado. Y esta idea es para ahuyentar el sueño. Recuerden que esta es una manera metafórica donde ahuyentar el sueño puede significar dormirse, estar dormido, ceder al sueño. Se significa despreocuparse de las circunstancias y renunciar a la actividad. Esto es exactamente lo que este señor o este dueño de la casa quiere de la gente, de la nueva casa que se ha formado. Ahorita vamos a entrar un poquito con esta idea. Entonces, estar con cuidado es estar vigilando. No es estar obsesionado por saber el cómo, el cuándo, el dónde y a qué hora y cómo va a ser exactamente. Y bueno, porque a la gente le ha fascinado esto. Y lamentablemente se han perdido la oportunidad o no están escuchando la enseñanza de Jesús de estar con cuidado, de estar pensando, de estar pensando, portarse preocupando por la llegada del Señor. Se duermen y no se ponen a trabajar. Así que hermanos y hermanas, entonces la idea es atentos, atentos, vigilando, pero al mismo tiempo trabajando. porque en esta comunidad, ustedes lo vi ahí en el capítulo 13, 13, el odio sigue estando activo. El odio es una realidad que esta comunidad conoce. Por eso, por eso Marcos invita a la comunidad a estar en vigilia, estar atenta. Y como en todos, casi todo el género apocalíptico, en que nadie sabe ni la hora ni el día, aquí se refiere, no se refiere a la destrucción del templo, porque parece ser que había la expectativa de que Jesús o el Mesías mesiánico, el Mesías de tiempo de Jesús, ellos lo esperaban en que iba a regresar a Jerusalén. Marcos, perdón, parece que cambia totalmente la dinámica. No va a ser la llegada en Jerusalén. Y esto lo vamos a ir descubriendo ahorita cuando vayamos compartiendo el Evangelio. Entonces, en el tiempo preciso, en el momento preciso, en el kairos de Dios, Dios va a dar a esta comunidad un tiempo especial para la vigilia, un tiempo especial para estar atentos, un tiempo especial para reconocer que en el servicio, en lo encomendado que se realiza dentro de la casa, se encuentra Dios, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo de Dios, es el tiempo perfecto. Y si es el tiempo de Dios, no debe de ser un tiempo que involucre miedo, no debe de ser un tiempo que le preocupe a la gente saber porque no se está moviendo en el tiempo cronos, ¿verdad? No está diciendo en el cronos, en el tiempo como nosotros lo conocemos, Dios vendrá, no Dios en el kairos, en su tiempo kairos, tiene un plan para cada persona y quiere que la gente esté vigilando, atenta, trabajando, en lo que el Señor le encomienda. Bueno, y para, y para invitar a la comunidad a estar atenta, a estar vigilando, Jesús les da una analogía, es como un hombre que se marchó de su país. Este, esta imagen, fíjense que no dice, no dice quién es ese hombre, solamente lo dice, no es anónimo, parece, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir descubriendo lo que posiblemente esté detrás de esta expresión. Muy probablemente Marcos quiera conectarlo con la parábola de los viñadores homicidas, aquella parábola que pasó en el capítulo anterior, ¿verdad? Del 1219, porque también allí se menciona un hombre y dice que se marchó de su país, este, y luego también dice que a su tiempo mandó los siervos, y los siervos estaban en relación al dueño de la viña, ¿verdad? Y además los malos, los viñadores homicidas trataron mal a los siervos de la parábola. Entonces, parece ser que hay una conexión con este hombre que deja su, que se marcha, dejó su casa y parece que Marcos quiere decir a lo mejor es la misma persona, a lo mejor la identidad para esta gente la tiene que ir descubriendo. Es Jesús, Jesús resucitado y también va a poner a, también va a poner en este sentido este, la imagen también de la muerte, de la pasión de Jesús, ¿verdad? Como que va a ser un adelanto de lo que va a vivir Jesús. También puede ser esta idea del hombre que dejó su casa puede ser una alusión o la podemos relacionar con el hombre de la parábola del reino allá del 426-29 donde se habla de un hombre este que plantó la semillita y sin que él sepa cómo también viene, o sea, sin que él sepa cómo la semillita crece, germina y da vida. Y también aquí es como este hombre que también planta unas semillas y es que vamos por descubriendo la identidad del hombre pero tampoco la comunidad sabe ni cómo ni cuándo y en qué momento preciso va a surgir la vida en medio del conflicto, en medio de la relación. Entonces, muy probablemente hay estas conexiones con estos dos pasajes, ¿verdad? Este hombre que se ausenta dejó la casa. Hasta ahí vamos, vamos bien. usted hermano, hermana cuando se ausenta de su casa, ¿qué es lo que hace? Yo recuerdo a mi madre que un día leyendo este evangelio yo lo estaba leyendo y ella me dice ay mira que este evangelio está muy fácil hijo, es como cuando yo me voy yo le encargo a mi vecina le encargo mis plantitas que venga a regármelas le encargo que le echen de comer a los pajaritos le dije exactamente madre esto es lo que el señor nos está pidiendo que mientras no está este hombre entre la ausencia de este hombre física la actividad del reino continúe la propuesta de vida siga adelante contrario a la gente que nos anteriormente Jesús también le ha dicho a la gente bueno no sea que ustedes piensan que el hombre tarde en venir y entonces los esclavos comienzan a golpear al otro a maltratar a unos a malgastar entonces no la casa comunidad que Jesús ha formado voy a ir por allí por esta idea de nueva familia tiene que seguir funcionando aun cuando físicamente Jesús no esté y esto es precisamente el dilema que a veces nosotros nos encontramos cuánta gente lamentablemente piensa que porque si no está el padre no se pueden tomar decisiones que si no está la persona encargada no una verdadera comunidad tiene que seguir adelante independientemente si el líder se va cuando una comunidad está bien formada usted hermano y hermana que hace cuando se va de casa a quien a quien le da sus deberes verdad entonces el término casa en el griego que es oico oicos denota un ambiente personal un ambiente de intimidad es una casa local entonces es una familia entonces no es un señor que tiene autoridad sobre y esto sería muy fácil bueno sería muy fácil cuando salgan otros textos en el evangelio de marcos que probablemente van a salir jesús desde el capítulo tercero formó una nueva casa una nueva familia entró en una nueva relación rompió con una familia patriarcal jerárquica ahorita todavía no lo vemos porque apenas estamos estrenando este evangelio pero a las personas que quieran saber más acerca de la familia de jesús les invito a que entren a nuestra página al youtube pongan escuela bíblica claretiana y ahí hay todo un curso sobre la familia en tiempo de jesús dirigido por el doctor javier picasa de verdad que es un privilegio tener estos cursos dictados por estas grandes personalidades verdad ante lo cual uno se queda solamente pues con la boca cerrada por tanta sabiduría que tienen y tanta humildad para transmitir la enseñanza entonces desde muy temprano en el evangelio jesús rompe con la casa tradicional y claro esto no le gusta a los parientes de jesús que piensan que está loco que tiene el demonio verdad este y van a sujetarlo porque se lo quieren llevar porque piensan que está fuera de sí se organizaron desde nazaret y fueron a donde jesús estaba bueno después cuando jesús no se deja manipular ni por chantajes vean que interesante jesús es un hombre libre nosotros a veces sucumbimos entre los chantajes de la familia y bueno y a veces dejamos que nuestra verdad que los valores del reino mueran por los chantajes familiares verdad porque no queremos llevarle la contraria porque no podemos decirle nada a nadie no les no les no les pasa a ustedes hermanos y hermanas que a veces en la familia los otros los otros si te dicen todo lo que lo que ellos quieren y apenas tú vas a decirles algo y vienen los reclamos no le digas eso porque se le va a subir la azúcar porque tiene diabetes no le digas eso porque tú estás en la religión y tú no puedes decir nada uno se tiene que tragar todo los insultos los desprecios las manipulaciones y en cambio la verdad de uno se tiene que ahogar se tiene que morir con uno verdad pues jesús permítame decirles no fue ese tipo de familia vinieron sus parientes quisieron sujetarlo y jesús les dice saben que yo tengo otra misión otra familia después vienen los líderes religiosos que vinieron desde jerusalén y fueron con jesús porque porque decían que estaba enseñando cosas contrarias con el poder de belsebú porque estaba rompiendo con esa familia jerárquica patriarcal donde hay primeros y donde hay últimos y en cambio la casa de jesús es una casa más íntima una casa de relaciones una casa donde no hay primeros donde no hay segundos donde no hay terceros una casa donde todo mundo es hermano y es hermana después fracasan también los líderes y viene la madre de jesús y sus hermanos verdad y se quedan fuera de la casa bueno yo espero que en algún momento ya les dé la buena noticia de cuando va a salir mi libro porque tengo todo un capítulo acerca de la familia de jesús no entran no entran a ser parte de porque se quedaron afuera entonces implica un dentro y un fuera y jesús estando adentro alguien le dice tu madre y tus hermanos están allá afuera se acuerdan y jesús les dice quién es mi madre quién es mis hermanos y mirando a su alrededor este es mi madre este es mi hermano este es mi hermana el que escucha la palabra y la pone en práctica bueno desde allí desde el inicio la casa de jesús es una casa que ya no está conectada a la sangre es una casa que está abierta a todas las personas que quieran incorporarse a los valores del reino seguramente que jesús quiso muchísimo a su mamá a su papá a sus parientes de eso no me cabe ninguna duda pero también abrió su casa decir vamos a incluir a otra gente a otras personas que quieran vivir con los valores del reino a una nueva forma de ser familia y esta es la familia entonces de jesús una familia universal que trasciende y sustituye la casa de israel entonces la casa de israel que se regía por la ley por la sangre por jerarquías y que tenía su máxima esplendor o legitimación en el templo ahora queda totalmente sustituida por una casa de nuevas relaciones una casa de intimidad y entonces en la idea de que dejó dejó la casa la y mandó fíjense cuando deja la casa este señor y mandó este está en relación prácticamente prácticamente a la persona y a la figura de jesús dar y mandar no dejar su casa significa separarse de los suyos y todas las personas que nos hemos separado de la casa de la familia de las personas que uno quiere es una especie de muerte verdad por eso los migrantes que han dejado sus familias sus relaciones pues son personas muy vulnerables o también las familias que separan a otras personas a un miembro de la familia porque no se ajusta a lo que esa familia quiere pues es como si lo tuviera muerto en vida verdad entonces da la impresión de que separarse de los suyos si se refiere a jesús que se separó de la casa se separó de los suyos hace una mención al aspecto voluntario de la muerte de jesús si acuerdan ustedes en marcos en el capítulo dos veinte había dicho jesús cuando le preguntaban por qué el maestro de ustedes no ayuna y jesús les dijo llegará un día en que les arrebatará el esposo entonces ahora ha llegado ese momento pero aquí libremente se marcha de su país y esta es una expresión muy apta para hablar de la muerte de jesús la separación la separación del señor de la familia de su nueva familia de su nueva comunidad espero que me vayan siguiendo en el argumento verdad y en esta nueva separación antes de irse en esta en este paso definitivo jesús ha trabajado y le ha y le va a exhortar a la comunidad o les va a ordenar a la comunidad representado por sus siervos por representado por la palabra siervos retiro sus siervos porque no son sus siervos de jesús este estos siervos no son los siervos del dueño de la casa estos es la nueva comunidad se acuerdan ustedes previamente en el capítulo 10 por allá había luchas de poderes entre unos que querían ser primeros en los que querían ponerse uno a la izquierda y el otro a la derecha y jesús les dijo no el que quiera ser entre el que quiera entre ustedes ser primero debe de ser esclavo de todos y esto esta era una manera que va en contra de los valores en contra de la gente de los que figuraban como jefes de las naciones y con la gente importante que también apareció en el 10 42 entonces esta estos los siervos no son de jesús entonces quienes son estos siervos son los siervos que se han hecho servidores de unos de los otros son los siervos de todos son los esclavos de todos son los que han roto con las tradiciones de la familia jerárquica de la casa jerárquica y han creído en la propuesta de jesús se han vinculado a esta nueva relación de vivir el reino de dios porque en las nuevas comunidades de jesús no debe de haber primeros y últimos entonces que lo que hay servidores es si quieren ustedes jugar con la misma imagen de los esclavos de la palabra griega es dulos si ustedes quieren jugar con esta misma imagen lo único que hay son servidores unos de otros así como para la comunidad de juan había servidores que se lavaban mutuamente los pies aquí hay servidores que ya entonces no son de jesús jesús les enseñó a ser una comunidad alternativa a ser una comunidad diferente hermanos y hermanas como es su casa es su casa un lugar donde se viven los valores del reino donde todos los miembros son servidores unos de otros o está más bien como una casa jerárquica verdad donde el padre manda donde el padre controla donde el padre dice donde al padre se le sirve la comida donde al padre se le da la mejor porción del alimento todas esas maneras son son jerárquicas verdad entonces los esclavos son de todos y acuérdense que jesús lo dijo en el 10 45 verdad no he venido a ser no he venido a ser no he venido a ser servido sino a servir que se refiere a los de la comunidad entonces no pueden ser estos sus esclavos sus siervos porque precisamente por eso lo mataron por formar una casa alternativa contraria a la idea de Israel contraria al pater familias de la casa jerárquica y entonces este hermano mayor este hombre que se ausenta libremente por medio de la muerte que se desconecta de la familia o que lo matan si ustedes quieran representa representa a una persona que les da su testamento espiritual de decir cuídense quiéranse que continúen vivos los valores por los cuales doy la vida entonces la autoridad y los encargos van con una finalidad de que en la casa funcione que se mantengan vivas las enseñanzas de Jesús a pesar de los signos de muerte a pesar de las cosas tan negativas que le pasaron verdad entonces la tarea de la que deja Jesús fíjense yo creo que tendríamos que meditar y reflexionar la tarea que Jesús le deja a los hermanos y hermanas que se han vinculado en esta nueva familia en nuestra en esta nueva casa no es para excomulgar no es para sacar no es para excluir no es para decir tú no perteneces no es para cerrar la puerta es para estar atentos cuidando los valores trabajando en los valores del reino especialmente el portero especialmente la gente que tiene la responsabilidad esta comunidad no es dueña de la casa el portero no es dueño de la puerta por eso no puede servir de estorbo si tan solo aprendiéramos esto de que no somos dueños de la puerta no somos dueños de la casa ahora tras ahora haciendo este esta actualización nosotros no somos dueños del edificio no somos dueños de la casa y en un plano teológico nosotros no somos dueños de Dios nosotros nosotros no somos dueños de controlar el acceso a la casa de decir quien entra quien no entra fíjense como la comunidad tiene que seguir trabajando con los valores del reino pero Jesús a nadie dijo te dejo a ti de representante en una casa hay diferentes funciones o tú vas a hacer ahora el camino no camino solamente es el señor solamente es el dueño de la casa pero lamentablemente hermanos y hermanas cuando no se entiende bien el mensaje de Jesús se corre muchos riesgos de querer controlar la casa de querer manipular la casa y de verdad que uno se queda espantado cuando escucha tanta prédica donde a veces como líderes religiosos nos creemos los dueños de la casa los dueños de la salvación los dueños de las otras personas entonces no somos de la familia de Dios cuando se hace eso porque en la familia de Dios en la nueva familia de Jesús ya no hay uno que sea más importante que el otro esto todo mundo lo entiende pero qué difícil es vivirlo espero que en sus comentarios usted me pueda decir sus experiencias de decir en mi casa o en la casa familia donde yo me reúno para orar aquí si todos somos iguales aquí si todos somos servidores y estamos trabajando por los valores del reino sin importarnos cuándo ni el cómo venga Jesús entonces esta es una tarea muy importante la autoridad o el encargo que este hombre les da a los de la casa es con la finalidad que la casa funcione que la casa se mantenga y que el portero se mantenga también despierto verdad y esto es lo que Jesús les dijo a toda la comunidad manténganse despiertos también en el versículo 37 se los vuelve a decir a todos manténganse despiertos entonces toda esta imagen de mantenerse despierto de estar vigilando es con el sentido de trabajar por la causa de Jesús y por la causa de que ya no va a ser con una ley que ya no da vida verdad fíjense que le dice que al portero le mandó y solamente este verbo aparece una vez referido al mandamiento o precepto dado por Moisés cuando le van a preguntar a Jesús con trampa los aquellos líderes religiosos sobre el divorcio y Jesús les dice que les mandó Moisés aquí ya no se va a estar rigiendo el vigilante la comunidad que está vigilando la puerta por la ley de Moisés porque en esa ley de Moisés pues excluye muchas personas no podían experimentar al Dios de la bondad al Dios de la misericordia aquí el mandamiento va a ser un mandamiento de amor estableciéndose de esta manera Jesús como el único medio como el que representa a Dios dentro de la comunidad y toda la comunidad va a tener que mantenerse despierta como va a exhortar Jesús en el siguiente capítulo verdad en la escena de Getsemaní allá por el capítulo 14 varias veces Jesús les va a decir oren estén despiertos porque porque sabe sabe que la comunidad se puede dormir y cuando la comunidad se duerme pierde la misión pierde el objetivo confunde confunde realmente los valores de Jesús con otras leyes otras preocupaciones se va a preocupar más por el saber el cuándo el cómo el dónde y el por qué de la venida del hombre que se ausenta en vez de estar trabajando en silencio en lo ordinario de la vida para ser presente este reino esta familia de intimidad y de relación y la invitación de Jesús es manténgase alerta porque no saben cuándo el señor dueño de la viña dueño de la casa otra relación a la viña probablemente verdad este del 12 9 ahora esa viña va a quedar sustituida por la de la casa familia reino de Dios no manténganse despiertos que no saben cuándo va a llegar el señor de la casa anteriormente era el señor el dueño de la viña que simbolizaba a todo el pueblo de Israel y la gente solamente podía adherirse a esa viña por sangre y por medio de cumplir la ley de Moisés y por la circuncisión pero entonces ahora si el dueño de la casa el dueño de la casa es un dueño que abre la casa para todo mundo y aquí sí tendríamos que tener en cuenta que no somos los dueños de la casa la esta nueva comunidad que se que nació como el como la semillita sin saber cómo ni cuándo no no es dueña de la casa ni de la familia somos servidores unos de otros que hacemos presente a Cristo Jesús por medio de nuestro trabajo pero no debemos pensar que somos los dueños de la casa porque el dueño de la casa va a venir y luego viene esta idea entonces esta casa que se ha construido con nuevas relaciones ha sustituido a la casa viña del pueblo de Israel entonces la comunión que cada miembro de la casa tiene con Jesús tiene que invitarle a estar atentos a estar preparados y a seguir trabajando en su labor y bueno va a mencionar en el tiempo cronos estos cuatro momentos verdad este del día y de la manera de contar el tiempo este si llega el señor de la casa si al oscurecer a la medianoche al canto del gallo o de la mañana entonces esta esta es la noche escatológica si para el pueblo de israel se creía que el mesías venía en la noche y venía a jerusalén ahora marcos parece que tiene una idea distinta viene pero con la noche de la resurrección y no va a ser en jerusalén va a ser otra vez en la periferia en el margen y por eso va a ser la invitación de decir salgan de esa casa que explota que controla que domina que es jerárquica y entren a experimentar al dueño de la casa que llega probablemente que llega probablemente con la luz con la luz de la resurrección como nosotros lo sabemos y e invita a la comunidad a salir como en un nuevo éxodo va a ser el nuevo éxodo de la casa de la liberación este entonces esto es exactamente lo que esta comunidad no debe de perder estamos probablemente todavía situados en la casa jerárquica probablemente la comunidad de marcos le está costando trabajo poner en práctica los valores de una casa abierta a todo mundo están todavía atados a esa teología de mesiánica del rey relacionado a david donde tiene que venir en jerusalén tiene que ser la noche mesiánica donde se liberará al pueblo se constituirá el nuevo israel y marco les va a decir no estamos exactamente en este tiempo del kairos donde no sabemos exactamente cuándo viene porque dios es kairos dios es tiempo propicio dios es un tiempo agradable para esta comunidad que experimente la verdadera liberación de la noche escatológica pero no al estilo de israel sino al estilo de la verdadera liberación que solamente trae o que trae el acontecimiento de cristo jesús con la muerte y con la resurrección así que hermanos y hermanas como como nos estamos preparando no vaya a ser que el señor llegue y nos encuentre dormido esta idea de la venida es una idea una idea que está presente marcos no se puede probablemente no puede no puede ir en contra de las otras teologías donde va a venir esta idea de dios que viene otra vez o el hijo del hombre que va a venir glorificado y que va a llegar y que va a reunir pero eso es lo que no le debe de importar a la comunidad a la comunidad lo que le debe de importar es estas nuevas relaciones que jesús nos dejó en su casa y desde esas nuevas relaciones construir otras casas donde reine el servicio donde reine el amor y esto es lo que jesús les dice lo que se los digo a ustedes se lo digo a todos manténganse despiertos cómo se están manteniendo cómo se van a mantener despiertos o más bien cómo nos vamos a mantener despiertos en este adviento será válida esta idea de casa familia relación que jesús propone todavía de una casa de una iglesia de una comunidad abierta a todas las personas hay esperanza para nosotros como católicos en ver esta nueva iglesia sinodal donde todos y todas escuchen donde todos y todas importen o todavía hay resistencia porque parece ser que esto es lo que está detrás de esta idea de la casa verdad bueno hermanos y hermanas espero que en este adviento su casa esté atenta los miembros de su casa de su familia estén trabajando como dios quiere sirviéndose mutuamente reconociéndonos que no somos dueños de la casa sino solamente trabajadores que estamos haciendo lo que debemos de hacer así que hermanos y hermanas con este primer domingo de adviento les invito a la espera a la espera de un dios que se va a ser humano pero que vive dentro de la casa que nos invita a crear nuevos valores que nos invita a cuidarnos mutuamente para que florezca el amor antes de despedirme les hago otra invitación a registrarse si todavía no lo han hecho en nuestra página de www.ivicla.org para este curso donde vamos a reflexionar a meditar en esta llegada del dios humanizado que el señor les cuide que el señor les bendiga y nos vemos la próxima semana los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en youtube a la escuela bíblica claretiana de las américas visite ivicla.org i a y CC por Antarctica Films Argentina